Esto lo veo como un hobby diario, la dos más cuero, matándose arriba un escenario Que tú no tienes carro, que tú no llenas fiesta y pa' sonar Las dos enseñan el culo en la discoteca Juegan con nuestra mente dándonos falsa esperanza Dime con el cambio, ¿cuánto tú has crecido? Y estoy analizando que queríamos un cambio y nos dejó llevar el ego Y ahora no salió más que un cartón de huevo Que vamos a parar, en vez de pa'lante, ahí vamos pa' atrás Ahorita nos crucifican por la verdad Porque tiene tiempo forzando y como que nadie le ha puesto asunto Te cree la para porque entona, pero no detona El flow tuyo no conecta y tu cotorra te chopa Te quedaste floja porque a mí no me dio nota Tú sabes que ya no rapean, no te hagas la loca Tú te la das en serio, y que tú no enseñas Con el cuerpo de la quista y yo tampoco lo exhibiera Quien te pega la peluca es mejor que no existiera Y con este maquillaje de puta callejera Increíble, pero cierto ¡Jade Marvin! Coño, pero tú debieras llevarte Tú estos hot dogs Pa' Colombia y comenzar a hacer videos allá Pero ponerte el uniforme de niño de la escuela de Colombia Que por eso es que estoy encojonado contigo Porque la música de la calle es música callejera Es música para que le escuche el que le dé la gana El que quiere música Con letra, música de calidad y letra linda Que se vaya a escuchar balada Que se vaya a escuchar bolero Que vaya a escuchar bachata O música clásica Pero la música urbana es música de calle De callejones Habla de problemas De drogas De situaciones de las calles reales ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué estoy encojonado por Yel Baile? Porque ese uniforme que tú te pusiste Para ese video Lo usan nuestros niños humildes Para no decirle pobre En la escuela pública Usan ese uniforme nuestros niños Para no distinguir Quien tiene una ropita mejor que la otra Y tú te pusiste un uniforme De nuestros niños pobres Tú debiste llevarte a esa loca de RD Para Colombia Ponerte una ropa del uniforme De los niños pobres De la escuela pública De los niños pobres de Colombia Y el baile Y entonces hacer el video en Colombia Porque ningún dominicano Necesita visa para Colombia Tú te la tenías que llevar La loca esa Coger el uniforme de las escuelas De Colombia De los niños humildes Y hacerlo a ver Cómo te iba en tu país Pero como tenemos un país sin moral Tenemos un país indoliente Tenemos un país de gente Ignorante Que ni siquiera sabe Lo que quiere decir La palabra ignorante No dice Ignorante Dijo que el país es ignorante Busca la palabra ¿Qué quiere decir ignorante? Yo soy un ignorante En muchas cosas Pero trato cada día De educarme De leer De instruirme Y de culturizarme Para darle valor A lo mío Mira esto Mira esto Mira esto Se desata El reguero De jacto Dominicano Hay un merengue Por ahí Que dice Oh de esto Yo no sé ¿A ti te gusta Que te abran el pan Para ponerte Jacto Bocan eso También está la música nueva Que deberían escuchar La calle 13 Don Omar Durísima Plebe De calle Eso es real Habla de la real De la calle De que es la calle De que es el yeto ¿Me entiendes? De que es solo caserío De que es solo barrio Marginario Y los barrios malos De cada país Vuelve y te repito Si tú quieres escuchar Música buena Vas a escuchar Balada y bolero Vuelve Tú quieres obligar A todo un género A cantar Lo que tú quieras No ¿A ti no te gusta? No la pongas Ahora se hace música De adulto Si tú la pones En tu casa Delante de tu niño Y no sabe explicarle Que eso es música Que eso no es nada real Entonces el problema Es tuyo No de los altitas ¿Qué dice el público? De toda esta muchacha ¿Cuál tiene más futuro? Ahí tenemos una cuanta Que no sé el nombre Pero ahí está la molleta Me dicen que es que la molleta De que tienen un video Por ahí Diga que le estaba haciendo Goló, Goló Al meloso Diablo Molleta Come vidrio Come cartón Vive lejos Come fiavo Arracavaca Ya lo que te pegaste Esa vaina de meloso Ay, coño Entonces no Tú no puedes criticarle A la vez más ¿Eh? Ahora yo le voy a decir Algo a ustedes Le voy a decir algo A ustedes Busquen su futuro Como le dé su maldita gana Y no se lleven de nadie Después que tú consigas Lo tuyo Entonces tú agarras Y haces lo que tú quieras Si quieres ser serio Eres seria Porque hay muchísimas Que llegaron dando la nalga Y hoy son ejemplos A seguir Ahí está un ejemplo Es Cardi B Cardi B Cuando yo escucho A la mujer Que hay un ejemplo A seguir Y yo la miro De verdad O sea que tú le dices A tus hijas Que sean cuervos Que deben el culo Que se metan de to Y que después digan Que son damas Ah pues está bien Entonces Todo lo que está hablando Coño Óyeme No importa Cómo llegar Lo importante Que tú llegues Ok Ahora Yo a mis hijas Le digo A una profesión Vete a una universidad Y ese carro Y esa familia Que tú tengas Eso es lo que tú Vas a valorar ¿Me entiendes? Una familia Un buen carro Una buena casa Un buen trabajo Ese es el sueño americano Que yo le inculco Y que se le inculca A los niños aquí Pero tú A lo tuyo Tú le metes la cabeza Lo que tú quieras Que quieran buscar viejos Para encontrarle Y que es un camino suave Ese es el problema De cada cual ¿Qué dice el público? ¿Cuál de todas estas muchachas? ¿Cómo se llaman ellas? Primero que todo Póngame en el nombre Póngame en el nombre